Los padres de familia muy responsables aprovecharon el pago de Laguinaldo para comenzar a comprar los útiles escolares para el ciclo escolar 2013. Los padres de familia se preparan para el ciclo escolar 2013. Algunos ya se adelantaron para comprar los útiles y evitar las largas colas en las librerías en el mes de enero. Una parte de Laguinaldo fue destinado para la compra de litros. Útiles para el colegio, mis hijos, mis dos hijos, así es. ¿A qué le pidieron? Es lo normal, cuadernos, libros, lapiceros, así es lo normal que pide la lista de útiles, así es. ¿Qué le pidieron en enero? Usted sabe, la cuestión de la economía, entonces ahorita tengo la plata, mejor la compro de una vez antes de que me la termine. Lo básico que piden, ¿verdad? Libros, sí, lo esencial para que ellos utilicen durante todo el ciclo escolar. ¿Por qué no se cora en el mes de enero? Pues fíjense que aprovechando que uno con su trabajo tiene Laguinaldo y esas cosas, entonces uno aprovechando ese dinero, pues por eso es que se compran en este tiempo, ¿verdad? Sí, ahorita acabamos de traer la lista. ¿Se adelanta o sea el tiempo? Bueno, sí, antes de no gastamos ahorita en estreno ni nada, solo ahorita los útiles. Sí, efectivamente, comprando ya los útiles para el año entrante, para que mis hijas pues tengan sus útiles y poder asistir a clases normalmente. ¿Por qué no efectuaron en el mes de enero? Bueno, en primer lugar evitar las aglomeraciones y en segundo lugar porque aprovechando que estamos de vacaciones, pues es oportuno hacer esas compras y todo y como hay que forrarlos, identificarlos y todo, para no andar corriendo a última hora. Y a pesar que faltan pocos días para iniciar el ciclo escolar 2013, según el administrador de una librería, por el momento hay poca afluencia de padres de familia. Para nosotros, ahorita en esta semana podría comenzar bastante ya a fluir gente, de hecho hoy ha sido un día bastante movido, pero realmente empieza más o menos del 11 de enero al 26, por decir una fecha, pero ahora una temporada ya no es predecible, ¿verdad? Como puede ser que tarde hasta el 26, puede ser que se corte el 17 o continúe días después de la fecha, ¿verdad? Por mencionarle cuadernos de 80 hojas son 3 quetzales, de 100 hojas son 3.90 engrapados, cuadernos en espiral de 100 hojas 11.25, de 70 hojas son 7.25, ¿verdad? Por mencionarle algo. Gracias. Gracias.